Hola Seguramente muchos me conocen, otros no Mi nombre es Ayrish Stockman, soy maldino Y acá en el John San Pablo me han invitado para que comparta con cada uno de ustedes ¿Qué es la Torah? La Torah, ese concepto que para el mundo judío es más que muy importante y mucha gente tal vez no lo conozca La Torah también se denomina los cinco libros de Moisés O también se puede llamar el Pentateuco Y es así llamado porque son cinco libros que dan el origen a la Biblia Son los primeros cinco libros de la Biblia Los cuales son El primero es Génesis Le sigue Éxodo Levítico Números Y el último, el quinto, del Teronómico Torah Tiene como significado para muchos O muchos lo han interpretado, lo han traducido como el Libro de las Leyes Cuando en principio no es así Sino que Tal como suena Torah suena muy parecido a Morá en hebreo Y Morá quiere decir maestra Por ende, la Torah es una gran maestra Que le ha enseñado a la humanidad Muchos conceptos que en aquella época Vaya a saber cuántos miles de años atrás Los seres humanos no sabían Y debieron aprender Precisamente para saber convivir Y no solamente para saber convivir Sino para entender Qué es lo que pasó A lo largo de la historia de la humanidad Porque El libro de Génesis Comienza con la Creación del mundo por parte de Dios Es decir, ya nos está enseñando Quién nos ha creado Quién ha creado todo lo existente Y no solamente ellos Sino que luego sigue Como muchos acontecimientos y relatos Que Algunos de ellos juntos nos siguen Como por ejemplo el diluvio Y otros más que tienen que ver Con la historia De distintos seres humanos En principio La historia de tres patriarcas Abraham, su hijo Isaac Y su nieto Jacob Con sus respectivas esposas Es decir, las cuatro matriarcas Sara, la primera Rebeca, la segunda Y las dos últimas Lea y Rahel Que son las esposas De los tres patriarcas Concluida la historia De estos seres humanos Que son modelos Para cada uno de nosotros También sigue Con la historia de alguien Que mucha gente ya conoce Que es José y sus hermanos Y con la historia de José y sus hermanos Se termina el libro de Génesis Luego viene un gran personaje Que últimamente fue dada Una serie en televisión Que es Moisés Y que nos enseña Más que muchas cosas Que tienen que ver Con lo que aconteció En los seres humanos A lo largo de la historia Esa Torá También nos da Indicaciones O enseñanzas Como querramos Que es lo que nosotros Los seres humanos Debiéramos hacer Hay mucha gente Que acepta Y que cumple Con lo que está escrito En la Torá O repito Cinco libros de Moisés O Pentateuco Y hay mucha gente Mucha La mayoría Que lo lee Si es que lo lee O lo entiende Como libros de historia No sé si son libros de historia Porque no tenemos años No tenemos lugares No tenemos Nada específico Que puede explicar la historia Pero sí puede ser útil Como una gran enseñanza De qué hacer Con nuestras propias vidas Como por ejemplo Cómo alimentarnos Cómo por ejemplo Cómo cumplir Con la voluntad Del Creador Y no solamente ello Sino que además Muchos conceptos Que tienen que ver Con nuestra vida En todos los días Como por ejemplo Hoy leyendo En el libro de Levítico Hay un pasaje Que dice Que no Los seres humanos No debiésemos Tatuarnos Y oh sorpresa Parece ser que Mucha gente No lo ha leído O si lo ha leído No le da importancia O vaya a saber Cómo es Porque ya son muchos Los humanos Las personas Que llevan tatuajes En su cuerpo Es decir No solamente enseña Qué hacer En nuestra vida cotidiana Sino por ejemplo Está escrita en la Torah Algo que Es más que muy importante Llamado el decálogo El decálogo Que lo conocemos Así en lo común Como los diez mandamientos Que son normas De vida Para nuestra existencia Porque Como dije antes Los seres humanos De aquella época Tal vez no sabían O no conocían Nada de lo que Debía hacerse En forma tal De poder convivir En comunidad No nos olvidemos Que en el decálogo Está el concepto De no matar No robar Respetar el día sábado O mejor dicho Respetar el día de descanso Que se ha traducido O sea en hebreo Decimos Shabbat Y se ha traducido sábado Traducción Que para mí no es correcta Dado que El día de descanso Es el séptimo día De la semana Imitando a Dios Partiendo de la premisa Que el primer día Es el domingo Y por ende El séptimo día Es el sábado De acuerdo al calendario Gregoriano Pero Es fundamentalmente El día de descanso También habla De lo que es El respeto A nuestros padres Y el respeto A todo lo que Dios Ha creado Sigue también Hablando la Torah De lo que Debiésemos hacer O lo que se hacía En la antigüedad Como por ejemplo La mayoría Del texto Que está expresado En el libro de Levítico Tiene que ver Con el ritual Que es lo que se hacía En tiempos pasados Cuando existía El gran templo De Jerusalén Donde existía el sumo sacerdote Que se ocupaba En el ritual Y el ritual Consistía fundamentalmente En la ofrenda A Dios De distintos animalitos Fundamentalmente Cuadrúpedos Y que esos cuadrúpedos Una vez ofrendados Es decir Se los mataba Con la sangre Se hacía Un ritual Que no se justifica Ahora explicarlo Pero que está escrito En el libro de Levítico Y que luego Ese animal Esa supuestamente Vaca O carnero Que se ofrendaba Que se mataba Se ofrendaba A Dios Poniéndolo Sobre el altar Sobre el altar Había fuego Y sobre el fuego Había una parrilla Y por ende El animalito Que se ponía Sobre la parrilla Era un precioso asado Como conocemos hoy Y que se suponía O que suponían Aquellos seres humanos Que el aroma Que provenía Del asadito Le agradaba a Dios Y es por ello Que era la manera De ofrendarle a Dios Y dirigirse a Dios De esa manera Con la desaparición Del gran templo De Jerusalén Esas ofrendas También desaparecieron Y hoy tenemos Para dedicarnos A Dios Y para hablar con Dios Las oraciones Es decir Los momentos de oración O rezos De acuerdo a la palabra Que queramos utilizar En el libro de Números Se cuenta O se relata La historia De esos seres humanos Que salieron De la esclavitud De la libertad Y su deambular Por el desierto Que es lo que hicieron Distintas peleas Distintos problemas Porque la Torah Fundamentalmente Relata La historia De seres humanos Ninguno es especial Sino que Seres humanos Como nosotros Que tuvieron Disputas Que tuvieron Envidias Que tuvieron Muchísimas cosas Que tenemos Y seguimos teniendo Los seres humanos Y que tal vez Esos relatos Son para que Aprendamos A corregir Nuestros errores Y a repetir Nuestras virtudes Y poder seguir Aprendiendo Y enseñando Y luego Está el libro De Deuteronomio Que es Fundamentalmente Las palabras De Moisés Que le habla A aquella nueva Generación Que nació En el desierto Que no vivieron La esclavitud Que no conocieron Muchísimas De las cosas Que sus antepasados Sí conocieron Como por ejemplo El hecho De la apertura Del mar De los juncos Cuando salieron De la esclavitud De la libertad Ellos No lo conocieron Como no conocieron El maná Esa comida Que caía Del cielo Para que Los que caminaban Por el desierto Tuviesen para comer Y es entonces Que Moisés Le repite De ahí La palabra De Deuteronomio Es decir La repetición Le repite A aquellos jóvenes Que nacieron En el desierto Que es lo que Dios le fue enseñando A sus antepasados A efectos De que cumplan Y luego Se lo lleven Para sí mismos Y lo puedan trascender Ese es así A grandes rasgos Que es la Torah Que es lo que Cada uno De los libros Algo nos enseña Y de ahora en adelante Como dijo Un gran maestro Nuestro Del siglo I Ahora tenemos Que sentarnos A estudiar Por lo tanto Gracias Y hasta pronto